Actividad de la jornada número 4 del torneo Apertura 2019, nos vamos al Estadio Santo Domingo de Misco y un minuto de silencio a la memoria del gran capitán Jaime Batres que dejó de existir esta semana la solidaridad para toda su familia y Spirit Computación nos trae las acciones y las incidencias más importantes de este partido gran apertura de su nueva tienda en el Centro Comercial Montúfar de la Zona 9 en la Ciudad Capital este próximo 24 de agosto y era así como entonces el equipo de Xela tenía esa posibilidad con Cristian Alvisuris pero acá este disparo de media distancia la pelota al final le hace pues una situación ahí complicada para el guardameta Álvaro García que la deja y nunca da por perdido el balón Magnor Ignacio López Campoyo y alguien pues de la casa pues que se hizo acá en Quetzaltenango vendría entonces para poner la ventaja en el partido minuto 15 1 a 0 el conjunto de Misco sobre el equipo de Xelajú Mario Camposeco que cuidó lo que fue su portería el guardameta atento la defensa también para no tener más anotaciones en esta primera parte y un duelo de técnicos nacionales del lado del equipo de Xelajú el caso de Walter Horacio González y el técnico Julio Gómez que estuvo ahí atento a lo que fue lo que hacían sus jugadores dentro del terreno de las acciones pues mostró algunas llegadas el equipo de Misco Xela que intentaba esta fue una de las claras y la atajada definitivamente de la primera parte a través del guardameta Luis Tatuaca del conjunto de Misco y así era entonces como se salvaba el equipo de los chicharroneros de Misco que se iban a ir al descanso con la ventaja parcial del 1 a 0 en el marcador esta tarde que pues finalizó hoy se cerró la jornada 4 del torneo apertura 2019 ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? ¡Ven a Spirit Computación! ¿Dónde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema? ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! Y el árbitro central Marlon Sarceño entonces daba inicio a la segunda parte apenas minuto y medio de haber arrancado el partido esta jugada de Edward Santeliz acá que se la deja servidita a la llegada ahí de Carlos Camiani como todo un cazador ahí dentro del área y como todo un goleador sabe definir muy bien ahí vean en el ángulo que pues le va a quedar el disparo y nada que hacer para el guardameta Luis Tatuaca para lo que era el empate del equipo de Chelajú iniciando lo que es la segunda parte en este encuentro se fue con todo el equipo de Misco la respuesta interesante del guardameta Álvaro García del equipo de Chelajú Mario Camposeco también fue interesante no tuvo el tino el equipo de Misco para poder conseguir otra anotación dentro del mismo y fue el equipo de Chelajú que a través de las variantes que se dieron y este cambio que se dio por parte del técnico y jugadores en la segunda parte se vio mejor en el partido acá se hacía al poste ahí por parte de Camiani se la perdía a Misco y pues que de hecho se iba a quedar con diestra la expulsión de José Manuel Mía directamente al minuto 67 por doble amonestación precisamente acá en esta jugada dejaba su equipo con 10 y Chelajú entonces iba a aprovechar esa superioridad numérica esta se perdía acá ya era el fuera de juego más del equipo de Misco que intentó para poder conseguir pues su primer victoria en el torneo pero no fue así un equipo de Chelajú que mostró solidez y con las variantes que se dieron a través del técnico Walter Horacio González en el partido ingresó Mario César Castellanos también el caso de Kevin Norales que ingresó en la segunda parte pues el equipo tuvo otra tonalidad y pudo convertir la anotación que le diera el triunfo y sus primeros tres puntos en condición de visitante en este torneo apertura 2019 y es que mantiene el invicto el equipo de Chelajú acá al centro vean ustedes como llueve ese centro a la defensa del equipo de Misco y Edward Santeliz con su segunda anotación en el torneo con la camisola de Chelajú pues le da entonces la victoria 2 a 1 al equipo de Chelajú sobre el conjunto de Misco y ahora es tercero en la tabla general de posiciones con 8 unidades Antiguo es segundo con 10 y el equipo de Cobán el líder con 12 puntos buena cantidad de público allá en el estadio Santo Domingo de Misco que se queda con un solo punto acumulado en esta jornada número 4 y empezó eleenth punto erstmal despuésDEX y empezó a asombrady y ay tule al angelo y búsqueda y desaparece